¡SORPRESA! 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 Hola yo soy Maritza Hola yo soy Claudia Somos de Toluca y esto es Ken Roblox Hola muchachos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Como ya lo ven en el titulo hoy es Literalmente el cumpleaños de mi suegra De la mamá de Fanny que esta aqui a mi costado Hola Pues este ya es el segundo video que estamos haciendo Acá en nuestro viaje a Cuernavaca Para visitar la familia de Fanny Pero tambien estamos yendo Porque vamos a ir a recoger a nuestro perrito Estamos muy emocionados Es un dia muy especial Si quieren ver el video de como vamos a ir por nuestro perrito Y como va a reaccionar ante nosotros Vaya a Kenny y Fanny A Kenny y Fanny, Kenny y Fanny, Kenny y Fanny Yo creo que va a ser más expresionadoras que el perro perro Pero tal vez el perro no nos reconoce No se Vaya a Kenny y Fanny Suscribanse a Kenny y Fanny tambien Pero en este video quédense para ver como le damos a suder La sorpresa porque es lo que estamos planeando Ahorita de hecho estamos yendo a recoger A la hermanita de Fanny A Abril Esta saliendo del colegio, de la escuela Y luego nos vamos a ir a ya comprar Pues la torta, bueno el pastel Que otras cosas, pues su regalito Su regalito porque no nos dio tiempo como De ir a comprar Los de Perú le trajimos Obviamente recuerditos a cada uno de mi familia Pero ahorita vamos a comprar un especifico Para el compañero de mi mamá Le dijimos a mi papá que nos ayudara A decirle a mi mamá que no fuera por mi hermana Para poder sorprenderla Si Si es que estamos ahí tramando nuestro plan secreto Para darle la sorpresa a la mamá de Fanny La verdad no se como va a terminar todo esto Ojalá que salga bien, que se lleve una gran sorpresa Y un gran día Y si le hemos traído cositas que de hecho están ahí atrás Pero bueno entonces ahorita vamos por la hermanita De Abril iba a decir De Fanny Abril Muchachos hemos venido a una plaza para comprarle el regalo A la mamá de Fanny Pero Fanny ella esta aprovechando y también se va a comprar cosas para ella Y miren acá esta Abril Hola Abril como estas? Hola Abril como estas? Hola Abril como estas? La recogimos del colegio de la escuela y tenia mucha hambre no? Como buena hermana yo se que no estando pero Como un burrito de Oxxo Es que vamos a ir a comer Este le vas a usar a tu amigo Para ti Para ti o para tu mamá? Para él A ver Abril que le gusta a tu mami? Bolsa, ropa, tenis Ah ya sabemos de donde sacaste entonces Pues muchachos Fue algo dificil de hecho mas para Fanny Porque Fanny fue la que acaba de elegir todo esto Una blosita y unos perfumes para la mamá Para mi se grita Ahora vamos a ir a buscarle otras cositas no? Unos bolsos tal vez? A ver si encontremos Este yo lo voy a escoger Va a ser dificil Ok pues nada muchachos Espérame aquí voy a traer unos bolsos a ver si son los correctos Ok Muchachos teniamos entre dos opciones Es que Abril me ayudó a elegir Y creo que este fue el indicado Tu que dices? Yo creo que si Dice Abril que a tu mami le gusta poner muchas cosas en su bolso Así que esta bien grande Ojalá que le guste Listo tenemos todo No en verdad no tenemos casi nada solo los regalos Falta comprar papel de regalo Y también unas cositas para pues la sorpresa Y hemos venido a este lugar donde dicen que hay de todo para fiestitas cierto? Si Ok vamos a ver Necesitamos papel de regalo Y acá hay muchos papel de regalo Que color le gusta tu mami? No saben las hermanas Hay que llevarle este Este morado? Si no Bueno Acá hay vela Acá hay vela Te compramos vela con número de sus años o como? Cuanto cumple? 44 44 Estaba bastante joven 44 velitas le comí A veces si sopla Pero son de las que no se pagan? No pero tampoco de las que no se pagan 44 Abril me esta ahogando Ah si no? Es que esos sombritos mágicas Si esos sombritos mágicas Pero como que son mágicas? Que no se apagan Para decirle Si sopla Estos son los que hacen así Pshh Ah no le voy a poner la barra de mi mamá Fuera basura Pero esta divertido para Si exacto Para que se sorprenda Pero yo creo que hay que ponernos como una peluquita o algo no? Un feliz cumpleaños Le ponemos una peluca Si a mi mamá le ponemos una peluquita Si 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 Ahí va No sabemos Si Si Llevarle como este Y lo ponemos en la cabeza O la Yo creo que esta coronita Una coronita? Jajaja Como para que sea sub 15 es por Sus 15 Andale Andale Sus 15 por que Si Esta no esta Si Y va Jajaja 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 Pues muchachos creo que ya sabemos el outfit para la compañera Jajaja 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 No inventes Mentiras un grito Es una broma Salud Ah gracias Bye Eso tenemos flomos Muy bonitos no? Jajaja Jajaja felicidades porque no hay fiesta de cumpleaños sin fácil ok mientras yo voy a un súper a comprarle el pastel para mí y abrirse va a quedar aquí para envolver los regalos siempre compra país país de fresa y si pudiste y se cumplirá de fresa pero tiene fresa arriba y esto para las como van ustedes por qué abril pobrecita está ahí agarran los gritos de abril vamos a office a comprar el diurex y abril vendía con sus bolsas chocala abril de la rifasta no puedo pero así a ninguno lado puede lo que ya estamos preparándonos para ir entonces ya no sólo faltaría esto y ya y hablar con ya era tu hermana para coordinar va a salir bien va a salir bien les vamos a enseñar lo que fan y le escogió de perú para pues regalarle a su mami qué era amor esta bufanda que es baby albaca 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 se llama más este de acá también mi mamá en perú se lo obsequió es también como una mantita así y también unas cositas que el panel escogió estas suaretitos bien bonitos con como diseño peruano y el pisco el pisco este de acá yo lo escogí es muy bueno pisco portón edición ilimitada es un monstruo verde quebranta para hacer pisco saguerrico abril estás emocionada si de hacerle la sorpresa a tu mamí si aquí con los globos tú estás haciendo un buen trabajo cuidándolos esto es el clínico vamos a reviscar esto como se creó no te las pones cuatro no es no se ponen que esto es difícil Uy, ya, ya. Uy, ya, ya. Un, dos, dos. Mira. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y ahora? ¿Estoy ya está listas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué haces? Se apagarón. Se apagarón. Se apagarón. Se apagarón. Chist, shist, shist. Hi-ya, hombre. Estoy muy raro. Esta es una de las manos. ¿Cómo está? Sí. Par Amazon. ¿Te Marvel? ¡Mamá! Mamá 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 Má ¡Mamá 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 Mamá No Má Má Estás sola para mí En la noche Dígame Hoy me voy Hoy por ser En la ventana Me bailaron muchas cosas Me despierta Me despierta Mi vida ¿Quién es hombre? Una, dos, tres ¡Y dopla! ¡No, no, no, no! ¡Se prende! ¡Echo! ¡Ya, ya, no, no, por favor! ¡No le doles! ¡No le doles! ¡Qué bebé! ¡Maldita! ¡No, no puede morir! ¡Tenimos razones! ¡Mis! ¿Cómo está? Gracias Bueno, muchachos, ya después de darle la sorpresa a mis suegritas Vinimos a comer Hemos venido a un restaurante de mariscos Yo me he pedido unos tacos de pescado Al estilo de... De encenada De la encenada ¿De encenada? ¿Cómo se dice? Ok, estilo encenada ¿Qué te pediste tú, Abril? Estal de aquí a la bolanista Abril nos estaba contando que querés ser youtuber, ¿cierto? ¡Sí! Si le gusta hacer videos ¿Algún día me vas a ayudar a hacer un video? O sea, uno solo contigo, así bien... ¡Chido! ¿Te ponen la radio? Ahí está Fanny Tallera, hola ¡Hola! También están mis suegros, ¿cómo están? Hola ¡Hola! Provecho, provecho, provecho con ellos Sí, es que lo siento, pero no los presenté muy bien Tuvimos que subir silenciosamente para hacerle la sorpresa, la broma Y digo, ¿qué te parece? ¿Salió bien? Bueno, estábamos planeando todo Fanny le estaba conversando también con su papá Para que la llevara como que a un cuarto Donde vieron que salió Ahí para que nosotros podamos ir y a darle la sorpresa Salió muy bien Y me dije, papá, llévala al cuarto Llévala Y entretenla mientras Jera nos abre el portón Y a Jera llegó, nos abrió el portón Y metimos todas las cosas Y bueno, como ustedes ya vieron Todo salió muy bien Gracias al trabajo en conjunto de todos Espero que pase un bonito día Bueno, o que siga pase un bonito día Gracias, gracias Ahora sí, vamos a comer Provechito a todos Es un pescado frito y tiene frijoles, ¿no? ¿Se le echa limón? Yo como sí, yo le echaría Los limones son bien grandotes Y miren esta salsa Es pura cebolla enchilada Pica bastante, ¿no? ¿Qué es esa lecherea? ¿Esta? ¿Esta? La otra que no pilla ¿Esta? La otra que no pilla ¿Sí? Sí Sí Ok Así me gustan los tacos O sea, hay muchas veces que siempre pido tacos de pescado Y me vienen así O fritos O así como cerraditos y fritos No sé Por eso le pregunté al señor Cómo vendían Cómo vendían Para estar seguro A ver, vamos a ver si están muy riquísimos Provecho Itadakimasu Sí ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Está muy rico pero así pega bastante Creo que se le eché mucho a esta ¿Quieres? Creo que es la primera La primera enchilada Después de haber ido a peor Sí Vengo Ah, pero bueno Aprovechito Vamos a seguir disfrutando aquí Y ya nos vemos en un reto Bueno muchachos Ya terminamos de comer Estamos en nuestro cuarto Aquí en Cuernavaca Aquí es donde vamos a dormir Y pues nada Hemos pasado un día muy bonito Ahora mismo De hecho estábamos abriendo los regalos Bueno Sí La mamá de Manny Está abriendo sus regalos Le gustaron todos, ¿no? Sí O sea, no sé De repente lo decía por compromiso Pero no No, no Estás de lo puso Sí Pues qué bueno que le haya gustado Y nada Nos fuimos a comer Regresamos Fuimos a comprar otro pastel Y has invitado a gente de tu familia ¿No? Para que venga aquí Se va a armar así como una pequeña reunión Así que voy a también conocer Unos píos de Fanny Y se tenia la fuerza Y primos Y todo Pero bueno Ya le tocó a Fanny en Perú Ahora me toca a mi hijo Yo soy cansadísimo Aún me volteé la cabeza Comí la pan He pasado un día bonito Ya vinimos acá también En la casa de Fanny Porque vinimos a recoger A nuestro perrito Que sí Nos reconoció Sí nos reconoció Si no han visto los videos De Kenny y Fanny Vayan a verlos Porque ahí Pues ahí se enteran De todo ese lado De ahí del perrito Estaba muy bonito Está muy bonito Sí estoy bien gordito Está bien grandote La verdad es que Mis papás nos estuvieron mandando videos de él Casi todos los días Mi papá me mandaba fotos y videos Fotos y videos Y sí se veía grande Pero ya lo vimos aquí Está enorme Está bien gordito Y lo más bonito de todo Es que sí nos reconoció Y estamos en las salas En todos Y se va y se pega Bueno Se le pega un poquito También vas a mí Y se pone celosa Pero sí nos reconoció ¿No? Es el gordo Que todavía no tiene nombre Todavía le falta ponerle Tiene tres meses Así que todavía está Es un bebito Todavía ni siquiera Entra a la pubertad Vayan al canal de Kenny y Fanny Para que chequen los videos Del gordito Pero a todo el mundo Le dice gordo Y entonces A lo mejor Y se puede quedar Que le diga Sí Tal vez como te cari Y no gordito De gordito Pero sí tienes que buscarle Bien los nombres Es que nos gustan todos 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 Igual mañana Fanny Me ha prometido Que me va a llevar Unos tacos muy ricos Acá le dicen Tacos acorazados Saben más o menos De qué hablo En México Le dicen Tacos de guisados ¿Cierto? Sí Tacos de guisados Eso es prácticamente lo mismo Solo que acá Es más abundante Y según Fanny Más ricos Y más baratos Y más baratos Porque son platos Gigantes Gigantes Él ya los ha comido Lo llevan puesto Pero este es mi puesto Favorito Cuando yo iba a la universidad Iba a esos puestos de comida Y son tacos enormes Uy Tienen que ver Comida Aquí yo le entro a todo muchachos Eso fue todo Espero que les haya gustado Este video Es interesante Pero este video También me dio un poco De nervios Pues no sé Cuando todavía se trata De la familia De Fanny Como que todavía No estoy al 100% En confianza Como que todavía Me estoy integrando Y poco a poco Y cada vez me gusta más Pero siempre todavía Tengo un poco de nervios Y aparte ahorita Con todas las primas Y todos los tíos Dejo nervios Pero mis primitos Son chiquitos Así que no pasa nada A mí siempre me ha gustado Todos mis sobrinos Siempre me ha gustado Jugar con ellos Tal vez Y pues Les caigan Ojalá Espero que les haya gustado Este video Gracias a Fanny Por aparecer aquí Suscribirse al canal De KiniFanny También Síganla en sus redes sociales A mí también Y ya nos vemos En un próximo video Chau 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 chau